¡Vamos! 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 Amor mío, no te vayas, que yo quiero verte solo otra. Amor mío, no te vayas, que yo quiero verte solo otra. La gente en la mesa, mi cariño, que tú no es por el yo, amor mío, no te vayas. Amor mío, no te vayas, que yo quiero verte solo otra. Amor mío, no te vayas, que yo quiero verte solo otra. Amor mío, no te vayas, que yo quiero verte solo otra. Amor mío, no te vayas, que yo quiero verte solo otra. Amor mío, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas